Y sigue la polémica por el caso Nacho Cano. Desde el PP insisten en que se quiere desviar el foco de los casos de corrupción del PSOE y el gobierno insiste en defender la actuación de la policía, también de la inspección de trabajo. Mientras, vamos conociendo más detalles de la investigación. Son los 19 jóvenes vetados de Malinche en diciembre del año pasado en la Embajada de México. Nación Casa México de España aclara que ellos solo ofrecieron tres becas que se firmaron el 4 de junio para un periodo no mayor de 12 meses. Lo que investiga la policía es la situación del resto, porque según la versión de Nacho Cano, habló con sus sponsors para conseguir otras becas. Fuentes policiales confirman a RTVE que estos estudiantes llegaron a España con visado de turista, pero en mayo les denegaron el permiso. Sin embargo, siguieron trabajando. Cobraban 500 euros al mes en negro por trabajar 10 horas al día. El Ministerio de Trabajo defiende la labor de los inspectores. La inspección de trabajo es un organismo autónomo y no trabaja siguiendo directrices. Al PP de Madrid les sorprenden las coincidencias en fechas de algunas cuestiones judiciales que afectan al gobierno, unas críticas que desde el Ejecutivo califican de disparatadas. Sí me sorprende la campaña radical salvaje contra el señor Cano por parte de la izquierda que han salido de manera inmediata a sentenciar. Amparar esas declaraciones donde se imputaban delitos gravísimos a nuestra Policía Nacional creo que deja a las claras que no tienen evidentemente la aptitud para dirigir o gestionar fines públicos. Los sindicatos de policía amenazan con denunciar a Nacho Cano si no rectifica. El sindicato unificado de policía no va a permitir de ninguna manera que aprovechándose de ser un personaje público injurie de forma grave la labor profesional, la gran labor profesional que realiza la Policía Nacional. La jueza que lleva el caso del novio de Ayuso es la misma que estudiará y decidirá si imputa al músico.